Bienvenidos a Universidad Informa, ¿cómo están? Ante todo, gracias por acompañarnos todos los días desde el otro lado de la pantalla. Continuamos con este balance 2018 en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto y abrimos el juego a cada una de las facultades para repasar las actividades y los proyectos que se han desarrollado en el marco de estas unidades académicas. Por eso inaugura este ciclo la decana Susana Panela, decanada de la Facultad de Ciencias Económicas. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias por invitarme. Susana, ¿cómo ha sido este año 2018 para la Facultad de Ciencias Económicas? Teniendo en cuenta que para toda la universidad ha sido un año difícil en el contexto que atraviesa la institución educativa, contexto económico y político. Bueno, hemos tenido esos bajones que se han producido a nivel nacional, pero en realidad para nosotros particularmente ha sido un año muy productivo, un año muy beneficioso para nuestra facultad, sobre todo para nuestros estudiantes, porque hemos tenido un proceso que a raíz de un proceso de acreditación de la carrera que finalizó ahora el 3 de diciembre, nos hemos adecuado a ese proceso y hemos hecho todo un cambio de plan de estudio de la carrera de contador, que es la carrera que acredita. Como te digo, es un plan muy innovador para nuestros estudiantes, es muy beneficioso, es un plan muy prometedor, o sea que desde ese aspecto nosotros estamos muy contentos porque genera nuevos espacios de práctica, donde el estudiante va a poder tener una relación y visión con la práctica profesional desde muy temprano de la carrera, y bueno, o sea, tienen otras asignaturas nuevas, a otras que ya no van a estar dentro de la carrera de contador, van a estar en la carrera de economía o en la carrera de licenciatura en administración, y mantenemos el ciclo básico común de estas tres carreras, y también esperamos que en el año en curso, en el año 2019, tanto la carrera de administración como la de economía también se reformulen sus planes de estudio. ¿Cuáles son los principales objetivos que persigue la Facultad en innovar estos planes de estudio? Bueno, nosotros el objetivo es justamente, no solamente adecuarnos a los contextos institucionales y nacionales, sino también dar mayores logros y alcanzar mejores metas para nuestros estudiantes y para la Facultad en su totalidad. Estos procesos han sido socializados no solamente por los docentes, estudiantes, graduados y no docentes, sino también por instituciones del medio prestigiosas, tanto públicas como privadas, consejos profesionales, o sea que es un plan de estudio que nos va a posicionar muy a la vanguardia. ¿Se va a estar implementando a partir del 2019? No, lo que nosotros en el año 2019 vamos a hacer un plan de, anticipándonos, un plan de transición, pero en realidad entra en vigencia en el 20, porque como se mantiene el ciclo básico común con las otras dos carreras, y esos planes van a ser modificados el año que viene, entonces a partir del 20 comienzan las tres carreras con los nuevos planes de estudio. Y la modificación de los planes de estudio no solo significa un cambio en los contenidos que van a poder estudiar los alumnos, sino también en la formación de los docentes, implica cambiar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y esto se ha trabajado mucho con Secretaría Académica. Sí, nosotros con la Secretaría Académica de la Facultad y de la Universidad hemos venido trabajando estos procesos de formación en cuanto a los cambios de metodologías que son muy innovadores y que son necesarios, que a veces no se cuenta con todo, diríamos, el personal, o sea los docentes o las instalaciones de la institución, pero hay modelos de simulación u otro caso de estudios de caso que nos permiten llevar esta práctica, esta metodología nueva, y que bueno, que el alumno, como te dije anteriormente, va a ver un cambio desde que comienza su plan de estudio en cuanto a la práctica profesional, porque la práctica comienza de muy temprano también. ¿En estas modificaciones se ha respondido a demandas de los propios estudiantes también? Sí, sí. Esto se responde a la demanda de los estudiantes, de los graduados, y bueno, y también a los estándares que nos exige la COÑAU en cuanto a contenidos y lineamientos curriculares, y también siguiendo con el proyecto de reforma curricular que la universidad aprobó el año pasado. La Facultad de Ciencias Económicas en estas modificaciones y en estos procesos ha incorporado las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta el proyecto macro que se está implementando en la Universidad de Río Cuarto, de fortalecer las TICs en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sí, sí, nosotros lo hemos tenido en cuenta. Las tecnologías no solamente tienen un desempeño transversal y horizontal en todos los planes de estudios, pero sí, son muy innovadoras y, diríamos, apoyan mucho el tema de la enseñanza. Y también nosotros tenemos la modalidad de las carreras bajo semipresencial. Entonces, para nosotros también se ha dado un cambio muy importante en cuanto al uso de las TIC en esta modalidad. ¿Cómo se encuentra la situación de la Facultad en cuanto a la cantidad de ingresantes y de egresados que año a año se pueden ver pasar por las aulas de la Facultad? Sí, los ingresantes en la modalidad presencial podemos decir que se ha estado manteniendo a lo largo de estos años, pero en la modalidad de distancia ha tenido un incremento aproximadamente entre el 30 y 35%. O sea, muy importante para nosotros. La permanencia de los alumnos, bueno, los años han variado. Algunos años han sido favorables y otros más desfavorables. Nosotros desde la Facultad hemos implementado políticas en cuanto a tutorías, talleres extracurriculares, flexibilización en las correlativas. O sea, que se han sido todas medidas que, por supuesto, que con el tiempo se ven, diríamos, su proyección. Y eso ha ayudado a mejorar el tema de la deserción de nuestros alumnos, el tema de la retención, o sea, en el buen sentido y en el buen sentido la aplicación de la palabra, ¿no? De modo tal que el alumno pueda cursar todo el año y que las correlativas no sean un impedimento para él en la cursada. Hemos mencionado ya varios aspectos de los cuales es interesante hablar. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más Universidad Informa, en este caso, repasando el año 2018 de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Te imaginas en la universidad? Si estás buscando carreras que aborden el aprendizaje y desarrollo de niños, jóvenes y adultos, la inclusión educativa, multicultural e intercultural, si te interesa la dimensión política de la educación, la formación docente, las prácticas vinculadas a discapacidad, mediación escolar ante conflictos y la educación sexual integral, la Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como Profesorada y Licenciatura en Educación Inicial, Profesorada y Licenciatura en Educación Especial, Profesorada y Licenciatura en Inglés, Profesorada y Licenciatura en Lengua y Literatura, Profesorada en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Profesorada en Educación Física, Profesorada y Licenciatura en Filosofía, Profesorada en Geografía, Profesorada en Historia, Licenciatura en Psicopedagogía. En la Facultad, podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la Universidad Pública. Elegí la Universidad Pública. Continuamos en compañía de la decana Susana Panela, repasando cada uno de los pasos que cumplió la Facultad de Ciencias Económicas en este año 2018. Hablábamos en el bloque anterior de que es la única facultad de la Universidad Nacional de Río Cuarto que cuenta con la modalidad a distancia, la modalidad semipresencial que le abre las puertas a otros estudiantes con otras realidades, tal vez porque están trabajando o porque son de la región y no pueden llegar a Río Cuarto a estudiar. ¿Cómo se encuentra esta situación? ¿Van avanzando con el tiempo? ¿Tienen mayor cantidad de inscriptos? Sí, el número de alumnos se va incrementando año a año. Nosotros estamos muy orgullosos de esta modalidad porque no solamente es la única carrera, diríamos las tres carreras que dicta la facultad que se dictan en su totalidad bajo esta modalidad, sino que también la Facultad de Ciencias Económicas es la única en el país que ofrece estas tres carreras bajo esa misma modalidad y gratis, o sea gratuita, diríamos. Esta modalidad nosotros la hemos ido mejorando, diríamos, con el correr del tiempo. Y bueno, no solamente, y los alumnos también han ido cambiando, porque al comienzo eran alumnos, diríamos, entre 30 o 40 años que habían dejado por algún motivo la carrera o que nunca habían comenzado, pero ahora se da la particularidad que son alumnos muy jóvenes, o sea, alumnos que terminan en el nivel medio y se anotan en una carrera bajo esta modalidad y que las razones de por qué la eligen son por razones laborales, razones de distancia, por problemas de horario en la cursada, y bueno, y eso nosotros vemos que podemos ir supliendo esas necesidades a través de esta modalidad. También hemos, con esta modalidad, hemos llegado a extendernos en la región que se han firmado convenios con la Municipalidad de Villa Dolores y de Vicuña Maquena, que funcionan como centro tutoriales para el ciclo básico, donde el alumno no tiene que venir a las tutorías a la universidad, sino que directamente el docente se moviliza a esas localidades y los alumnos de la localidad y la región pueden acceder a la tutoría en esas localidades. O sea, para nosotros es muy bueno. No solamente se está trabajando con las carreras de grado, sino también con algunas de posgrado. Claro, de posgrado y no solamente estos convenios con estas localidades nos han servido no para llevar solamente las carreras que se dictan a semipresencial, sino también que nos ha permitido dictar la tecnicatura en gestión agroalimentaria que tenemos junto o que dictamos junto con la Facultad de Agronomía Veterinaria bajo un programa de la Secretaría de Políticas Universitarias de dictarla en forma conjunta en Río Cuarto y en Vicuña Maquena. Esta propuesta ha tenido mucho éxito en la región, ha sido muy solicitada. Sí, ha tenido mucho éxito. La permanencia de los alumnos es importante porque se ha mantenido a lo largo del año. Ahora entramos en el segundo año y estamos viendo la posibilidad, junto con el decano de la Facultad de Agronomía, para ver si la podemos comenzar a dictar en Río Cuarto u otra corte. Y hablando de los programas que se implementan para fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes en la carrera de grado y en la Universidad Nacional de Río Cuarto, el programa Potenciar la Graduación, ¿cómo ha afectado en la Facultad de Ciencias Económicas? Bueno, ha sido muy positivo el programa, aunque nosotros podemos decir con mucho orgullo que fuimos los pioneros en este programa, que la universidad lo toma de la facultad y bueno, y lo generaliza y nos pareció excelente la idea. Es un programa que ha tenido mucho éxito. Los alumnos muy contentos de poder llamarlos y que retomen y completar sus estudios. Y hemos tenido un buen número de egresados en las tres carreras. Y que bueno, aprovechando este Potenciar, los alumnos aprovechan la modalidad a distancia, porque en realidad son alumnos que dejaron por algún motivo y que no pueden venir a cursar, que tienen familia o trabaja, entonces esa modalidad les ha ayudado a terminar sus estudios. Y hablando de los otros actores de la Facultad, como son el caso de los docentes y de los no docentes, ¿cómo se encuentra el trabajo articulado, teniendo en cuenta que se viene un nuevo reconocimiento para los trabajadores de la Facultad? Sí, bueno, el trabajo nosotros entre los docentes y no docentes, los compañeros, siempre ha sido muy bueno. Yo puedo decir con mucho orgullo que tenemos un equipo, una planta no docente, realmente que es muy valorable, siempre con muy buena predisposición, muy buen ánimo para su trabajo. Y bueno, y los docentes también hay que valorarlos porque en realidad se han puesto, diríamos, la camiseta de la Facultad y hace ya 16 años que están dictando las carreras bajo las dos modalidades, que no tenemos presupuesto para ello, o sea que es una carga también para el docente, en el buen sentido. Y bueno, destacar esa predisposición que tienen para sumarse a los proyectos de la Facultad, para sumarse a los programas de la Facultad, o sea que son realmente muy valorados. Y al exterior de la Facultad, ¿cómo se están vinculando las actividades con la sociedad? Bueno, la vinculación siempre ha sido muy buena con la Facultad, ya sea con distintas instituciones. Nosotros podemos decir que a raíz de la acreditación pudimos valorar todos los programas de pasantía que tenemos con nuestros alumnos, que también valorar la dirección de graduados que nosotros tenemos, que actuamos como bolsa de trabajo para nuestros graduados. La capacitación de nuestros graduados es gratis, o sea, y a raíz de este año, con tantas modificaciones reglamentarias y tantas modificaciones técnicas e impositivas, se han dado numerosos cursos de actualización con mucho éxito. También hemos traído referentes en esa materia del país reconocidos muy importantes, y a nivel internacional también, o sea que realmente podemos decir que esa dirección trabaja muy bien y los graduados están muy contentos con ella. Vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más Universidad de Informa. Universidad de Informa Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos, pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada trece chicos es abusado sexualmente, y una de cada cinco chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. ¿Te imaginas en la universidad? Si te interesan las políticas sociales, los sectores vulnerables, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo comunitario, las organizaciones sociales o la problemática sobre género, La Facultad de Ciencias Humanas te ofrece la oportunidad de estudiar carreras como Abogacía, Licenciatura en Ciencia Política, Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Trabajo Social, Profesorada en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. En la Facultad, podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la universidad pública. Elegí la universidad pública. Y llegamos al último bloque, seguimos repasando la realidad de la Facultad de Ciencias Económicas. Hablábamos anteriormente de la gran vinculación que tiene la Facultad con la sociedad en general a través de sus graduados principalmente, pero también con otros organismos como son los colegios de profesionales y otras instituciones que articulan actividades con la Facultad. ¿Qué acciones se están desarrollando en la actualidad? Bueno, nosotros desde que asumimos tenemos el programa vigente de las prácticas, no solamente las prácticas con el nivel medio, donde los alumnos del nivel medio del último año hacen prácticas dentro de la facultad, donde cursan algunas materias y van viendo todo lo que es la vida universitaria. Eso se desarrolla con mucho éxito dentro de ese programa. Y las articulaciones, realmente nosotros hemos trabajado con todas las instituciones del medio. Hemos organizado cursos, charlas, talleres. También, por ejemplo, nosotros tenemos una escuela de gestión y administración, donde se da capacitación a la comunidad en general en diversos temas y de manera gratuita. Y eso lo hacemos en conjunto con el centro comercial, en las instalaciones del centro comercial es donde se dictan los cursos. O sea, hemos tenido muy buena cantidad. También este año dictamos una diplomatura en cooperativismo y entidades de la economía social, que podemos decir que tuvimos aproximadamente 450 estudiantes. Y bueno, entregamos certificados también con mucho éxito. Hay una fuerte apuesta desde la facultad en este aspecto en la economía solidaria y en fomentar el emprendedorismo, la generación de proyectos por parte de los estudiantes. Sí, están también las cátedras que trabajan con las prácticas sociocomunitarias, que año a año van incrementándose. Y bueno, la facultad tiene desde su secretaria de extensión toda una vinculación con el medio. Y en esta área de la economía social, la facultad tiene aprobada una tecnicatura en cooperativismo y entidades de la economía social, diríamos ya, para dictarse. No tenemos el tiempo en que la vamos a dictar, pero es un proyecto que ha sido aprobado por el ministerio, como para ponerlo en marcha en cualquier momento. ¿Y cómo es la realidad con las otras facultades para llevar a cabo proyectos? Mencionabas la tecnicatura en gestión agropecuaria que están dictando con la facultad de agronomía y veterinaria. ¿Cómo son los lazos entre las cinco facultades? Excelente, excelente. Realmente yo creo que, o sea, uno que ya tengo casi cinco años de gestión, esos lazos con estas nuevas autoridades de las facultades se han reforzado. Y bueno, hay proyectos en conjunto con las facultades. Hay proyectos en conjunto, aparte de la tecnicatura, con la facultad de agronomía, pero con otros también tenemos proyectos de investigación, proyectos de extensión, algunas charlas, algunos debates se dan con estas facultades. ¿Y cómo has visto la conducción de la Universidad de Río Cuarto desde rectorado, teniendo en cuenta que ya está llegando al final de la gestión? No, la conducción está muy fortalecida, aparte tiene un gran apoyo, no solamente a nivel de docentes, sino de estudiantes, o sea que los proyectos que se han llevado uno los comparte, esto lo podemos visualizar en el Consejo Superior cuando se presentan proyectos y bueno, son apoyados por los decanos, por los consejeros, o sea que yo creo que el clima es muy bueno y propicio, tranquilo. Bueno, ahora tenemos en vista una asamblea universitaria, pero la asamblea universitaria ha sido convocada para un seguimiento y autoevaluación, que también esos trabajos de autoevaluación y de seguimiento se han venido llevando a cabo de la universidad, donde el rectorado, se han trabajado juntamente con el rectorado y las facultades, distintos actores, o sea estos proyectos. Sería modo de cierre, modo de balance de un trabajo que sea sostenido en el tiempo. En el tiempo, sí, 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 porque tenemos el proyecto institucional de la universidad, el proyecto de autoevaluación, tenemos varios proyectos que suman el plan estratégico institucional. Aprobado en el consejo también. Claro, y que han sido socializados y trabajados en toda la universidad, o sea que en la asamblea lo mejor será dar, como vos decís, un cierre para esto y algo mejor que se genera algún lineamiento que no se está visualizando en la realidad. ¿Y cómo ve el panorama para el año que viene? Teniendo en cuenta los ajustes presupuestarios que atravesó la universidad en este año, estos contextos de emergencia de movimientos sociales en defensa de la educación pública, el año que viene se van a acrecentar, ¿cómo ve esta realidad? No, yo creo que estas cuestiones han sido, siempre han sucedido en distintos momentos del tiempo, con distintos matices, o sea, no es que uno esté acostumbrado a eso, pero siempre han existido estos desajustes presupuestarios, después vienen los refuerzos presupuestarios, manifestaciones ante distintos hechos que de la sociedad o no, que no se está de acuerdo, que se han apoyado, pero el año que viene es un año eleccionario que, bueno, la universidad nos va a tocar, no solamente por la elección de autoridades de la universidad, sino también por la elección de presidente, de gobernadores y todas las otras que se van a llevar a cabo, o sea que va a ser un año de mucha ebullición, y bueno, para algunos será positivo y para otros resultará negativo en el sentido que... Pero yo creo que, no sé, los argentinos, bueno, yo tengo 61 años, o sea que uno tiene mucha vivencia, aunque nunca practiqué de lleno la política, pero bueno, uno siempre ha tenido intervención en distintos momentos, o sea que en realidad no son novedosos, se van cíclicamente, se van repitiendo a través del tiempo. Bueno, le agradecemos su tiempo, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y que tenga un excelente fin de año también. Bueno, igualmente para ustedes, gracias. De esta manera entonces hablábamos con Susana Panela, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, y repasamos la realidad de esta unidad académica. A ustedes les decimos muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos en la próxima edición de este Balance 2018.